Pero es que a veces yo creo que ni siquiera nosotros, yo hasta que no lo presencié, no me daba cuenta de la magnitud real de Joan, y la magnitud real de Joan es una bestialidad para ser en el deporte en el que está, es que tío, es que yo voy a un gimnasio, yo he entrenado en tres gimnasios diferentes, y es que vas a un gimnasio y ves a la hora que está Joan, ves a 20 chavales con la camiseta de Joan, 3 que le imitan, muchos limitan, con muy poca fortuna, a eso sí que admito que ahí Joan ha hecho un poco de daño. El símil sería en su día Power Explosive y los científicos de 15 años que salían como eran ratitas ahí corrigiendo todo, ¿eh? Sí, claro, Joan por ejemplo en el gimnasio los veo y digo, tío, es que no vas a ser Joan, no pierdas el tiempo, pero bueno.